Bienvenida a la doctora Marta Reyes, ministra de salud, gracias por estar con nosotros. Doctora, siempre es un placer contar con usted en el programa. Y queríamos que nos hablara un poco sobre este programa, ¿verdad?, de vigilancia sentinela que ha dado a conocer la compañera vicepresidenta Rosario Murillo y que habla de prácticamente un ejército de médicos, personal médico y el pueblo mismo, ¿verdad?, vigilando por la salud de nuestro pueblo. ¿En qué consiste el plan?, ¿cómo fue concebido?, ¿quiénes se involucran? Bueno, realmente el sistema de vigilancia epidemiológica del país es un sistema muy fortalecido, es una prioridad de nuestro gobierno el venirlo desarrollando, porque esto te permite realmente dar seguimiento diario a la situación de salud, a elementos que puedan constituirse en un factor de riesgo para nuestra población. Y el sistema de vigilancia de forma general recibe información todas las tardes y de manera inmediata de aquellos acontecimientos que significan una situación de emergencia o de prioridad. Y dentro del sistema de vigilancia está lo que se conoce como el sistema de vigilancia sentinel, que específicamente eso va dirigido a algunas enfermedades que se consideran prioridad, algunos elementos claves como el hecho, por ejemplo, de dar seguimiento a algunos medicamentos para ir evaluando la resistencia y tomar en determinado momento la decisión de que hay que hacer un cambio, porque no está respondiendo a alguna enfermedad en ese sentido. También en la introducción de nuevas vacunas se hace vigilancia de los cuadros que se puedan presentar para determinar realmente si esas vacunas están teniendo el impacto y si el programa de inmunizaciones va avanzando y eso se tiene que monitorear en algunos aspectos, se hace de esta manera, puntualmente en algunos territorios y se valoran las condiciones para poder definir a dónde se van a hacer esos puntos o centros para la vigilancia sentinela. También tenemos vigilancia sentinela para el agua, para garantizar la calidad del agua. Tenemos vigilancia sentinela también para algunas enfermedades febriles como lectospirosis, todas las que son las arbovirosis, para chagas, la imaniasis. Entonces, aunque nosotros tenemos un sistema de vigilancia amplio que te capta diariamente lo que acontece en los 19 selais del país, hay lugares claves donde se está monitoreando ese comportamiento o algunas situaciones especiales que se consideran una prioridad para poder analizarla y poder tomar las medidas ya sean preventivas o correctivas. Entonces, por eso es importante este proceso. Entonces, la primera vigilancia que nosotros hemos venido a fortalecer en todo este proceso, por ejemplo, es la vigilancia de los medicamentos antimaláricos. Muchos países ya de la región de las Américas han tenido que hacer cambios. Ellos no usan cloroquina ni primaquina como la utilizamos nosotros. Y en este sentido, pues nosotros estamos vigilando en algunos puntos claves, sobre todo en aquellos territorios, donde se manifiesta esta enfermedad. Y en ese punto se hace la vigilancia para determinar si se puede desarrollar una resistencia. Entonces, si se desarrolla una resistencia, inmediatamente esta detección a través de este sitio centinela te permite valorar los cambios y las propuestas que ya están para los siguientes esquemas cuando ya se hace una resistencia a la primaquina y cloroquina. Si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, en este caso, que la malaria es propia de la parte caribe, hay algunos focos en la parte de Chirandega que ya prácticamente ya están desapareciendo, entonces los puntos o sitios centinela están ubicados en esos lugares. Por ejemplo, en el sector de las minas, en Ciuna, en Rosita y Bonanza. En relación a Bilwi, en sus tres municipios, porque los tres generan, aunque Puerto Cabeza es el que mayor cantidad da, tenemos sitios centinela en Puerto Cabeza, en Guaspán y Prinzapolca. Pero también hay en Blufil, en Arrax y tenemos también en Chinandega, en el propio Chinandega, en el Viejo Sur y en Chichigalpa. Entonces, la idea de esto es dar continuidad a estas personas, se hacen monitoreos anuales, mensuales y semanales, tienen una programación para poder estar viendo que la respuesta a este medicamento se está manteniendo en un nivel en que hay realmente un control de la enfermedad de la malaria. En el momento en que demos este medicamento y las personas no respondan, tenemos que hacer el análisis y evaluar la sustitución del mismo. A eso se refiere, no, cuando la habla de resistencia es que ya el cuerpo ha desarrollado resistencia y los pedacitos ya no responden al tratamiento. El medicamento ya no es efectivo, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Porque ya se desarrolló resistencia. Ahora, también incluye algunas enfermedades crónicas, doctora. En este caso son más enfermedades agudas. Agudas. En este caso, por ejemplo, con la introducción de la vacuna de neumococo, se estableció la vigilancia sentinela para neumonías y meningitis bacteriana, específicamente dando seguimiento a las producidas por el neumococo. Y en ese sentido, pues, se establecieron dos hospitales principalmente. En este caso, tenemos el Hospital Alemán y Caragüense y el Hospital La Mascota, porque te permite dar seguimiento a la respuesta a los niños menores de 5 años y también a adultos en este sentido. En el caso, cuando se hizo la introducción de la vacuna de rotavirus, también se da seguimiento a las diarreas causadas por este virus. Y en este caso, pues, específicamente se hace el seguimiento y la vigilancia sentinela en los niños menores de 5 años. Eso es muy importante porque te permite realmente ver el impacto que está teniendo la vacuna, que significa un esfuerzo también y una prioridad de nuestro gobierno, el programa de inmunizaciones, al introducir estas nuevas vacunas, también se monitorea el resultado de las mismas. O sea, cómo es el impacto en el comportamiento de la enfermedad. Se hace el monitoreo también en ese sentido de eventos adversos que puedan producir las vacunas que se van monitoreando también siempre. Y también el impacto que tiene de manera integral el programa de inmunización. Y si algunos de los virus o bacterias tienen alguna situación particular, pues, también se da seguimiento en ese sentido para ver realmente que la vacuna está impactando. Por ejemplo, en el caso de rotavirus, que son varios serotipos, vos da seguimiento si hay alguna modificación y que si los que no están en la vacuna son los que están dando este problema o los que están en la vacuna. Entonces, eso va permitiéndote ir evaluando y también ir haciendo análisis para decir esta vacuna me está dando respuesta o no me está dando respuesta. Gracias a Dios, todos estos procesos de seguimiento te permiten evaluar que hasta el momento no hay resistencia, en el caso de los antimaláricos, a estos dos productos que nosotros utilizamos, otros dos medicamentos para contener la malaria. Y también hemos tenido una buena respuesta por parte de las vacunas de neumococos que han disminuido la neumonía y la rotavirus, sobre todo la parte de la mortalidad. Y la rotavirus que, aunque se presenta en los casos de darrea, los cuadros complicados de darrea que habían antes por rotavirus también han disminuido. Entonces, este sitio sentinela te va permitiendo ir evaluando el impacto positivo o negativo de una intervención. Entonces, por eso es muy importante todo esto que se está desarrollando. Y esto se viene generando a partir del año 2010. Pasamos a formar parte de la red global de vigilancia sentinela para estas dos, diría yo, para la parte de la vacuna neumococos y la parte de rotavirus a nivel de la región de las Américas, porque todas estas vigilancias sentinelas tienen sus consideraciones y sus recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y el país las ha venido desarrollando de esa manera, fortaleciendo su capacidad de respuesta y de seguimiento. Ahora, ¿cómo se relaciona con el modelo de salud? Bueno, esto es muy importante porque nuestro modelo es totalmente integral. Se basa en la comunidad y en el poder garantizar la atención desde las viviendas, desde la familia, el acceder a este proceso. Y lo que estamos nosotros es monitoreando la enfermedad y también garantizando que la intervención que se está haciendo en la comunidad, como son las vacunas, como el tratamiento antimalárico en este caso, realmente sean monitoreadas y vayamos viendo el impacto y el efecto en ellos, que está siendo positivo. Y en todos estos procesos, si vemos nosotros, cuando hacemos las vacunaciones, ¿quién participa y quién garantiza que las vacunas lleguen hasta la última familia? Prácticamente es la comunidad organizada. Porque realmente nosotros tenemos un sistema donde hay recursos de salud, pero que no son suficientes para asegurar esa intervención en la comunidad. En donde la comunidad juega un rol clave y ellos también hacen vigilancia. Y lo vimos también ahorita en el proceso del COVID, como también se enteró la red comunitaria a captar a las personas que llegaban de otros lugares para su vigilancia y seguimiento correspondiente. Entonces, en esta parte creo que todas las unidades del puesto, el centro, el hospital, forman parte de esa red de la parte de la vigilancia. Porque realmente cuando veamos el tercer aspecto de la vigilancia, que es la vigilancia de la influenza y de otros elementos respiratorios, la vigilancia no solo está en hospitales como están estas dos primeras, sino que está también en centros de salud de áreas bastante importantes para poder realmente asegurar que las acciones que estamos haciendo, los medicamentos que estamos utilizando, las personas que puedan venir de estos lugares puedan ser detectadas a tiempo, esa condición de riesgo para prevenir una condición mayor que vaya a afectar a nuestra población. Ahora, usted ha hablado del sistema integral. ¿Quiénes participan en esto? ¿El Ministerio de Salud? ¿También se involucran, digamos, las clínicas del INSS? ¿Quiénes participan? Porque siempre lo han visto ustedes como un solo sistema, como un todo, un sistema de salud único. Así, prácticamente, en este caso se han definido sistemas públicos. Pero también puede haber alguna situación reportada por la parte de las previsionales o parte privada que inmediatamente se detecta. Por ejemplo, estuvieron haciendo unas pruebas en un hospital para no decir su nombre y detectan cólera. Entonces, inmediatamente eso activa el sistema de vigilancia, se reporta al municipio donde corresponde la persona y se va a hacer inmediatamente el proceso de investigación y ahí es intersectorial. Ahí está la alcaldía porque es agua. Estaba también el sistema de la red comunitaria para hacer las visitas y ver si otras personas presentaban alguna sintomatología similar. y el Ministerio de Salud para tener todas las pautas que corresponden. Realmente, pues, no era. Porque nosotros no tenemos, pero a veces hay test que pueden dar falsos positivos o falsos negativos, sobre todo cuando pueden ser test más rápidos que los que tienen un proceso más del aspecto laboratorio y que es un proceso más complejo. Y en este caso, pues, nosotros reaccionamos inmediatamente a cualquier aspecto que indique que puede una situación de riesgo. O sea, el comprobar que esto no fue así no indica que no vas a actuar. Y eso es lo importante de los sistemas de vigilancia como los nuestros que actúan ante un evento, hasta un rumor. Uno tiene que movilizarse dentro del sistema de vigilancia para comprobar si es o no es. Y, pues, gracias a Dios no era. No era. Pues, eso que quede claro. No era. Pero lo que el sistema hace es actuar. Y eso es lo importante de la vigilancia y, en este sentido, de esta vigilancia sentinela para poder desarrollar las acciones, el análisis que corresponde y poder dar la respuesta que una situación o riesgo de salud necesita. Y esos falsos positivos se deben a que a veces se deja vencimiento de... A veces son pruebas muy rápidas que hacen demasiados... Sirve para virus, para bacterias, para parásitos. Cuando un solo elemento tiene tantas bondades, diríamos, pueden causar situaciones de hacerse un falso negativo. Pero lo importante acá es que el sistema actúe, el sistema se activa para poder dar la respuesta que corresponde. Pero estas vigilancias sentinelas son un poco más puntualizadas. Si usted lo mira, está en un hospital, en el caso de la derrota virus, también la de neumonías y meningitis bacterianas relacionadas con la vacuna. Pero tenemos otro sistema, como lo decía yo, mucho más amplio, que tiene que ver ya con sitios sentinelas en la parte comunitaria, que es la vigilancia de la influenza y de las diferentes infecciones respiratorias que tienen que ver con aspectos virales y aspectos bacterianos. Y en ese sentido, pues hay una fortaleza mayor porque no solamente están incluidos hospitales claves que se seleccionan y que todo este proceso también de determinar cuál va a ser el sitio pasa por una serie de pasos. O sea, no es que yo diga este y ya, sino que tiene que ser un hospital que tenga, por ejemplo, más de 50 camas, que cuente con un laboratorio, que cuente con su parte radiológica, sobre todo en la parte de las infecciones respiratorias, porque todo eso se complementa para el diagnóstico. Tiene que tener su personal capacitado, tiene que contar con epidemiólogos. O sea, no es solamente decir aquí se pone y funciona. Todo esto es un proceso de que tiene que haber condiciones para que la vigilancia tenga el resultado que esperamos. Las personas tienen que ser capacitadas en los protocolos y en la guía de esa vigilancia para poder asegurar que todo ese proceso se cumpla. Entonces, no es tan sencillo y eso significa un esfuerzo de garantizar todos estos elementos durante este periodo que hemos estado trabajando en el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en general, pero de estos aspectos claves de enfermedades que necesitan un seguimiento especial. Ahora, esto va por todo el país, ¿no? Así es. O sea, prácticamente cuando nosotros hacemos un seguimiento de este tipo, nosotros lo que aseguramos es que se monitorean y se establecen en lugares claves. Por ejemplo, un SILAI del norte, un SILAI central, un SILAI de occidente, Managua, que por ser la cabecera y por ser la mayor concentración poblacional, a lo mejor a veces no tiene las mismas condiciones de enfermedad en otros lados, pero por su concentración es un riesgo importante. Por lo tanto, ella casi está en todos los aspectos de la vigilancia sentinela. Pero en este caso, por ejemplo, de la vigilancia de los cuadros respiratorios, se seleccionó en el caso de los niños la mascota, en el caso de los adultos, el alemán nicaragüense en Managua. Tenemos en Masaya el hospital Humberto Alvarado. En Estelí tenemos dos hospitales, el San Juan de Dios de Estelí y el hospital primario de Estelí como vigilancia. Y también tenemos en las unidades de atención primaria, que eso te hace ya el definir un sitio de sentinela para la parte comunitaria, no solamente para la que va directamente al hospital. Y aquí tenemos en Managua, que está el Centro de Salud de Vía Libertad, el Centro de Salud Sócrates Flores, en Masaya está en Indirí, está Tisma, y está también el Centro de Salud de Avila Bolaños, propiamente de Masaya, y en Estelí el Centro de Salud Lionel Rugama. Entonces, lo que se establece son territorios que sean representativos de esa condición de riesgo para ir a través de esa muestra, como diríamos nosotros, de ese punto detectando cualquier situación que se pueda presentar en relación a estas enfermedades que se definieron como prioridad. Y para nosotros, el seguimiento de la influenza, que se ha venido fortaleciendo, sobre todo cuando se hacen las alertas de la influenza aviar que veníamos ya preparándonos, en ese sentido se ampliaron, porque al principio eran menos lugares, pero después se fue ampliando para asegurar una detección oportuna, además de que esto lo trabajas con otros ministerios que tienen que ver con el movimiento de las aves y todos esos aspectos, o sea que no es que trabajemos como Ministerio de Salud Sólo, sino que tenemos que trabajar con otras instituciones, con la parte de zoonosis, con la parte de Marena, para poder realmente dar un abordaje totalmente integral a una situación de riesgo. Y estas vigilancias ayudan a detectar oportunamente si hay un incremento de los casos, si hay más enfermedades virales, si hay más enfermedades bacterianas de este tipo respiratorio, si podíamos detectar cualquier situación de riesgo de otro tipo de influenza, y que también permiten estas vigilancias detectar situaciones como la que se presentó con el nuevo coronavirus. Entonces esto es muy importante. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos para continuar con la entrevista. Ya hablamos. Y continuamos amigos televidentes. Doctora, en el caso de los crónicos están incluidos en lo que se conoce como el censo, ¿no? Así es. Es el censo que ustedes tienen y manejan donde hay cada situación y cada paciente, ¿no? La verdad es que cada sector, acuérdemos que nuestra base, nuestro modelo es el sector, se tiene un censo registrado con todas las personas que asisten al programa de crónicos. Y en el caso que revisábamos, el hecho de que si alguien no asistió, se busca, ya tenía su cita, no llegó, se busca y se mira que está como una asistente, y entonces lo que tenemos que hacer es a través de la visita que se hace a las casas, pues se capta, se le lleva su medicamento para que él realmente esté controlado su problema de hipertensión, de diabetes, asma, otro tipo de enfermedades que puedan tener. Y aquí no importa la edad, porque realmente, digamos, hay un riesgo importante de adultos mayores con enfermedades crónicas, pero también tenemos personas jóvenes que pueden tener una enfermedad crónica y que tiene que ser controlada, y no es que haya un sitio sentinela, sino que lo que tenemos es un registro del 100% de los pacientes que tienen una enfermedad crónica, que asisten a la unidad de salud, y que en el momento en que por aquella razón a lo mejor se complicó, le pasó otra cosa, no pudo llegar, entonces cuando ya se revisa semanalmente quién tenía que haber llegado si esta persona no llegó, se tiene que hacer la visita para asegurarle el medicamento mensualmente para que él mantenga su estado de salud y su enfermedad bajo control. En otros casos para cuidarlo del COVID también, ¿no? Bueno, es muy importante, ¿no?, en este sentido que las visitas que estamos haciendo ahorita casa a casa no solamente garantizan, porque es lo que hablamos de que el abordaje en salud es totalmente integral, se va buscando personas que puedan ser sospechosas para su diagnóstico temprano y evitar complicaciones, darle su tratamiento o referencia si adquiriese, tuviese una condición de riesgo y ameritar a ir a un hospital, pero a la vez se captan también pacientes crónicos que a lo mejor no han llegado, se captan embarazadas u otras situaciones o personas con discapacidad que por aquella razón no pudieron ir a su cita, entonces ahí nomás se va revisando, se va viendo y se le va asegurando. entonces el abordaje de la visita casa a casa que se hace entre el equipo de salud con la comunidad organizada es importantísimo porque vamos garantizando una visita totalmente integral y captando cualquier situación de riesgo en salud que amerite ese abordaje y poder intervenir y evitar una complicación mayor. En ese sentido pues la gente se siente yo creo agradecida porque he conocido de casos donde dicen me vienen a dejar el medicamento no me dejan ir al centro de salud así lo ven no me dejan ir al centro de salud me lo vienen a dejar. Eso es un aspecto muy importante sobre todo cuando hay personas con alguna discapacidad o la persona otra que cuida también es mayor de edad entonces se les hace un poco más complejo entonces en ese sentido ya el sector de salud donde existe un médico o un personal de enfermería apoyando a este médico identifican esas situaciones especiales y asisten directamente a la casa a la vivienda a dejar el medicamento para que las personas tengan compensada su enfermedad y eso es un importante paso pues en este sentido. ¿Cómo juegan las clínicas móviles también aquí? Definitivamente no las clínicas móviles vienen a ser un elemento esencial sobre todo para los lugares de más difícil acceso donde las personas tenían que movilizarse transportarse ya sea a pie o pagando un medio para llegar a la unidad de salud o al sector más cercano en este sentido estas clínicas vienen a dar una respuesta también integral porque no solo es medicamento no solo es la consulta sino que pueden hacerse ultrasonidos pueden también tratarse la parte odontológica un abordaje integral para las embarazadas y dependiendo de ya la coordinación con la comunidad puede llegar un especialista en la visita siguiente a lo mejor en esta solo fue la consulta general la atención a los programas de mujer y niñez la aplicación de vacunas hasta los más cerca en la comunidad pero si se valora y dice bueno aquí hay personas hipertensas y diabéticas la próxima vez que nos toque llevamos un internista o llevamos una persona especial con especialidad para que atienda situaciones que se logran evidenciar entonces realmente las clínicas móviles vienen a constituir junto con las ferias de salud un elemento de acercamiento más del servicio de salud que se está brindando a nuestra población y de esa manera cumplir con el compromiso adquirido de restituir el derecho a la salud a los y las nicaragüenses ¿ya cuántas son doctora? 80 completamos recientemente y se espera que lleguemos a 100 a finales del 2020 entonces realmente creo que ese esfuerzo de convertir algo que aparentemente no tenía ninguna utilidad o un camión que quedó allí en el camino se rehabilita y se hacen todas las condiciones para que tenga un espacio para exámenes un espacio para la consulta y un espacio para la parte odontológica y asegurar con todas las medidas preventivas que corresponden la atención de las personas y poder brindar ese servicio integral que nuestro pueblo realmente necesita y se merece el capital humano es decir ahí también la voluntad el personal de salud de andar en estas cruzadas digamos a favor de la salud realmente es un elemento clave ese sentimiento de servicio del amor al prójimo en el sentido de asegurar y cumplir con tu creo que quien trabaja en salud realmente tiene esa vocación de servicio y esos elementos de unir el tener la infraestructura el asegurar el equipamiento necesario para la parte diagnóstica y tratamiento unido al recurso humano que es el que juega el factor esencial de poder aplicar todo ese proceso y de estar capacitado el esfuerzo que se ha hecho de fortalecer la capacitación de los recursos ha sido vital para poder realmente responder a las necesidades de salud que nuestra población necesita y que se ha asegurado no solamente a nivel hospitalario a nivel de los centros de salud puestos de salud en la parte también de los sectores que están esos equipos básicos de salud sino poder esas mismas personas movilizarse a ciertos lugares que por la dificultad de acceso es importante no llegar hasta ellos asegurando todos los servicios de una manera complementaria e integral doctora los hospitales que están en construcción avanzan a buen ritmo van de acuerdo con la programación van de acuerdo con la programación esta semana este mes vamos a estar nosotros dando un seguimiento importante a todo ese proceso para ir viendo el avance y creo pues que se va a cumplir definitivamente con los compromisos adquiridos y los tiempos establecidos tal vez retomando lo de la vigilancia sí, sí, sí claro que sí claro que sí doctora tenemos la vigilancia que se incorporó en el año 2019 que es la vigilancia entomovirológica tomando en cuenta que nuestro país y todos los países de la región hemos sido muy afectados por la situación de los arbovirosis dengue chikungunya y zika en el año 2019 nuestro personal se capacitó el año anterior en el 18 y también se adquirió el equipamiento requerido para hacer la vigilancia sentinela en puntos claves del mosquito y poder realmente extraer de él el virus que esté circulando esto permite con anticipación antes que los brotes se presenten poder detectar la presencia del virus que puede afectarnos en ese momento y poder tomar las medidas preventivas con tiempo para evitar brotes o situaciones de presentación de casos en este sentido se eligieron puntos clave ahí se tomamos en cuenta que fueran cercanos a la frontera porque es donde entran los vehículos que a veces aunque oírsa hace la fumigación de los medios de transporte siempre hay algún zancudo bandidito que puede venir escondido y nos puede entrar por esa vía además desgraciadamente pues los países vecinos honduras y por ejemplo en esta etapa Costa Rica están reportando más casos de dengue que nosotros mismos que en este momento estamos realmente en un nivel bajo control con el dengue y el chikungu y el zika tenemos ya prácticamente dos años que no se han reportado entonces se eligió poner puntos centinelas para la detección oportuna se capturan zancudos en esos lugares para que vengan al nivel central y aquí se hace el aislamiento del virus dentro de la mosquita y ahí tenemos elegido Madrid y Nueva Segovia que son dos zilais que son prácticamente fronterizos Chinandega también que es fronterizo pero tiene antecedentes de brotes de dengue León que no es fronterizo pero tiene antecedentes de brotes de dengue Managua que por su concentración poblacional es un zilais clave Rivas y Río San Juan que también son fronterizos entonces realmente el objetivo de estas vigilancias centinelas se viene a establecer que tiene que ser en lugares que tengan ciertas condiciones y que nos permita detectar oportunamente cualquier situación de riesgo y en este caso pues realmente poder dar respuesta a la detección oportuna del virus del dengue todavía nosotros tenemos circulando este año el virus tipo 2 y puede ser que eso nos esté dando una disminución de los casos pero siempre hay el riesgo que en otros países vecinos pueda estar circulando otro virus porque ya todos estamos ya en contacto con el mismo entonces ya no nos va a volver a... Ya lo conocemos pues ya lo conocemos Son las personas que no les haya dado pues son susceptibles Es importante también que nosotros seguimos también con la vigilancia integral de las arboviroses y en este sentido nosotros garantizamos la vigilancia del reporte de casos diarios de dengue, chikungunya y zika también hay la vigilancia de los febriles sospechosos nosotros muestriamos del 100% de febriles sospechosos que entran a través del sistema de vigilancia entre un 20 y 30% buscando siempre la presencia de dengue, chikungunya o zika u otra enfermedad que pueda causar un cuadro febril Entonces esto es muy importante porque unido la parte del laboratorio unido el reporte de los casos y esa muestra que se mantiene como una vigilancia constante te permite determinar en un determinado momento si hay un incremento de casos si sale un primer caso y esto te lo permite llevar hasta municipios hasta localidad hasta barrio y de esa manera poder decir no es todo el departamento el que está dando los problemas es estas comunidades porque ahí después como es dengue, chikungunya y zika lo que vamos a ver que a lo mejor hay mucho material no útil guardado que puede servir como depósito de mosquitos que a lo mejor sin querer sacaron el BTI y la pila o el barril quedó desprotegido entonces eso te lleva a hacer intervenciones claves en esos lugares para modificar esa condición de riesgo entonces este es el objetivo de las vigilancias sentinelas o sea colocarlo en poblaciones en territorios claves con enfermedades claves que vos necesitas monitorear para que no se salgan de control y poder tomar las medidas preventivas y correctivas en el momento para evitar una mayor situación de riesgo para nuestra población y ahí en el caso del dengue usted dice que se han reportado menos casos este año menos casos que el año pasado llevamos prácticamente creo que el 70 o 75% menos que el comportamiento del año pasado ¿cuál es el análisis que hacen acerca de bueno puede ser que el virus que está circulando es el mismo por lo tanto hay menos susceptibles pero la otra parte importante es el desarrollo humigación toda la lucha antiepidémica independientemente del COVID se ha cumplido en el tiempo requerido las jornadas de aplicación de BTI estamos en tiempo y forma la respuesta al control de foco ante los casos sospechosos inmediatamente se responde para evitar transmisión y todo este trabajo coordinado con la comunidad organizada con las alcaldías con las jornadas de limpieza el proceso de trabajo en lugares públicos para eliminar depósitos de agua que pueden constituirse en un factor de riesgo es muy importante y también mantenemos los mensajes a la población que independientemente de otros cuadros de enfermedad mantengamos siempre nuestras casas limpias y libres de depósitos que puedan constituirse en este periodo de invierno si usted recuerda nosotros antes hacemos el plan de mayo a diciembre porque es el periodo en que dice el proceso de invierno y donde las lectorpirosis el dengue el chikungunya el psique y otras enfermedades relacionadas con el incremento de agua pueden causar un factor de riesgo de transmisión de enfermedades entonces nosotros hemos continuado creo que uno de los aspectos claves de nuestro país es que a la par de ir enfrentando la situación del COVID las otras acciones para poder prevenir y contener las otras enfermedades se han cumplido en un 100% la vacunación de los niños ahorita estamos generando la vacunación canina las dos jornadas de desratización se cumplieron para prevenir la lectorpirosis entonces todo va a la par y eso realmente tiene una base como usted lo decía en el modelo el modelo entre la población la comunidad y las diferentes instituciones asegura que todas las acciones que se tienen que hacer de manera integral en salud se estén cumpliendo en un 100% hasta el día de hoy ahora doctora aprovechando ya los últimos minutos digamos hay una situación de disminución o al menos la percepción y además el informe lo dice del ministerio de la salud en cuanto al COVID no hay que bajar la guardia ustedes no han dicho hay que bajar la guardia dicen siempre mantengamos las medidas definitivamente pues tenemos como decimos nosotros desde el punto de vista epidemiológico un comportamiento de meseta esto es muy importante pero el mantener un nivel de meseta implica mayores esfuerzos y que las medidas preventivas realmente no se dejen de hacer el hecho de guardar la distancia de si estamos con cuadro respiratorio cubrirnos con la mascarilla si vamos a lugares públicos también es importante protegernos en ese sentido si tenemos un cuadro respiratorio no quedarnos en casa siempre decimos que el riesgo de quedarse más días en casa hace que este virus pueda generar complicaciones que después cuando uno llega al hospital se hace más difícil entonces realmente el comportamiento se mantiene en una meseta eso es muy importante pero lo más importante es como usted lo dice no bajar los niveles de prevención y de cuidado ahora la demanda ha disminuido los casos digamos que llegan a los hospitales los casos han disminuido lo vemos en el reporte semanal como vamos teniendo esa disminución importante es clave todo el esfuerzo que se ha hecho a nivel de los hospitales es una enfermedad que era nueva no conocíamos nada el ir investigando y trabajando en establecer los protocolos de abordaje clínicos es importante y todo ese esfuerzo que se hizo hacia afuera hacia ir a la visita casa a casa a la detección oportuna de todo sospechoso el seguimiento de los miles de viajeros y que se está manteniendo ese seguimiento de los viajeros que están ingresando en el país por 14 días visita y una semana más a través de vía telefónica para asegurar los 21 días es un esfuerzo importante que realmente el personal de salud pues como decimos nosotros ha estado al frente pudo haber habido al principio como todo ser humano de algo desconocido un poquito de inseguridad de fragilidad pero que realmente ese compromiso de amor y de servicio se mantuvo se mantiene y se mantendrá porque realmente el lograr esa meseta y tenerla en ese nivel significa ahora un esfuerzo mayor para poder contener atender detectar y seguir haciendo todas las acciones preventivas de una manera adecuada porque además se conocen las informaciones internacionales que muchos científicos hablan de una disminución en la agresividad del virus así es o sea parece que en las primeras etapas cuando las personas estamos sin tener nadie la enfermedad es más agresivo cuando ya él va replicándose en las otras personas parece que va desarrollando una condición de menor severidad pero siempre los grupos de riesgo se mantienen por eso es muy importante que los adultos jóvenes y los jóvenes y los adolescentes siempre recordemos que hay un adulto mayor una persona con alguna enfermedad crónica que no importa la edad en casa y que por eso debemos de cuidarnos afuera para evitar llevar a la casa el riesgo para la persona que tiene una condición de susceptibilidad mayor entonces por eso es importante mantener las medidas porque si el adulto mayor se resguardó el adulto que tenía una enfermedad crónica tomó su tratamiento y también se cuidó y a veces sin querer el joven el nieto el hijo que sale a la calle y no se cuida puede enfermar y poner en una condición de riesgo o complicación a esa persona que tiene esa condición de riesgo mayor por eso es importante que en este momento las medidas preventivas se mantengan con igual fortaleza que se mantuvieron anteriormente y en esta etapa aunque se observa que ya mucha gente se está relajando por eso es importante retomarlo porque este es un virus que todavía no sabemos que va a pasar con él todavía las vacunas están en un seguimiento hay muchas probabilidades pero todavía no hay nada definido un tratamiento antiviral específico todavía están también en estudio entonces lo importante ante estas situaciones de riesgo es mantener las medidas de seguridad claro ojalá que la vacuna rusa que ya se aplicó el día de ayer vaya por el camino que ellos esperan que dicen que desarrollan bastante segura y esperamos que las otras también pues estén estén listas y de esta manera pues se detenga lo que pasa es que también se conoció que el número es raro el número de contagios se había aumentado en algunos países pero el número de decesos había disminuido considerablemente entonces es algo totalmente que no lo que pasa es que también el hecho de haber enfrentado y ir viendo los protocolos han venido encontrando qué medicamentos responde o qué otros cuadros presentan las personas que tienes que ir agregando otro tipo de respuesta clínica entonces eso va ayudando a que el abordaje de ahora no sea el mismo hace tres meses atrás en que no se manejaba mucha información y ahora ya sabés que no solamente es la parte viral respiratoria sino que este virus afecta otros órganos y que tienes que también agregar tratamiento clínico para poder mejorar la respuesta de las personas entonces creo que eso ha ido incidiendo en el factor de la mortalidad y no en el factor de los casos porque realmente cuando uno sale y no ha estado contaminado y hay un ambiente que está propicio pues van a originarse más casos por eso es importante que las medidas preventivas se tienen que que mantener aprovechando que está por acá doctora y que bueno ya el centinela lo tenemos casi falta uno falta uno ah bueno vamos uno de los elementos más importantes es la transmisión de las enfermedades a través del agua entonces otra vigilancia que nosotros hemos venido fortaleciendo durante todo este periodo es la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano y en ese sentido recordemos que existen 220 acueductos a nivel nacional de los cuales 365 son coordinados por ENACAL 43 son administrados por alcaldía y 12 por urbanizadoras pero además tenemos 2603 comités de aguas potables en el área rural entonces nosotros desarrollamos una vigilancia dirigida a detectar el nivel de cloro en el agua de consumo y también detectar la presencia de bacterias y en ese sentido junto con el personal siempre técnico de higiene y en coordinación con las diferentes instituciones se mantiene la vigilancia para asegurar que el agua de consumo humano tiene el nivel de cloro requerido para su potabilidad y también detectar en cualquier momento alguna presencia de bacterias que tenga que ser inmediatamente tratado y en conjunto con todas estas instituciones dar la respuesta inmediata por eso es que nosotros también abordamos mucho el factor de que las personas aprendan también a potabilizar el agua desde la vivienda porque puede ser un momento que el agua no tenga las condiciones en las que ven el grifo pero ya puede hervirla puede aplicar las gotitas de cloro y no va a detener su acceso al agua de consumo mientras se hace la respuesta en situaciones que se puedan presentar y esto es muy importante en el caso nuestro nosotros hemos hecho el año pasado 162.994 determinaciones de cloro residual y hemos realizado 16.994 análisis bacteriológicos que nos han determinado prácticamente más de un 90% que las aguas tienen las condiciones y que si existe una situación de riesgo inmediatamente se hace la coordinación con quien corresponde para asegurar el tratamiento inmediatamente corregir alguna situación que pueda poner la condición de salud de las familias en riesgo entonces por eso es importante que este trabajo tiene que ser coordinado siempre y esto se mantiene a través de la vía de trabajar juntos con ENACAL con las organizaciones con estos comités locales que hay en la parte rural para poder garantizar esa agua segura y que evite situaciones de riesgo de enfermedades a través de la misma todavía conozco gente que tiene la costumbre de hervir el agua y eso también para evitar el gasto que se puede procurar con una botellita de esas que valen carísimas agua purificada pero con el hirviéndola ya se arrenan los se eliminan las bacterias entonces yo creo que es una costumbre que no deberíamos de perder rapidito quería preguntarle el centro Clemente Guido el nuevo el oncológico ya está ¿verdad? ya está ya fue inaugurado esto permite que los pacientes que estaban distribuidos en diferentes hospitales puedan acudir ahí mismo a recibir su quimioterapia y realmente esto facilita porque se garantiza un abordaje totalmente integral hay la parte médica la parte de nutrición la parte psicológica que ayuda ¿no? a realmente enfrentar esta situación de esta enfermedad que es bastante compleja es difícil puede estar además del paciente un familiar que lo acompaña en el proceso a la hora de recibir su quimioterapia realmente el día que lo inauguramos los pacientes y los familiares decían que es un ambiente de confort realmente estar enfermo y un ambiente que no es adecuado pues uno se enferma más pero realmente ahí alguien decía parece hotel pero tiene todos los elementos necesarios ¿no? el lugar donde se prepara con todas las medidas de bioseguridad los medicamentos después se aplica una terapia inicial que es para poder contrarrestar las náuseas los vómitos posteriormente recibe su tratamiento y el promedio anda entre 4 o 6 horas aproximadamente que dura todo ese proceso está acompañado con un familiar y también reciben una alimentación mientras están en ese aspecto asegurando ¿no? también tratamiento a las personas que vienen del resto del país y por eso es muy importante esa sinergia entre saber el censo de quienes llegan las personas que les toca al día siguiente para priorizar a los demás lejos iniciar para que puedan regresar y retornar con seguridad a los diferentes departamentos del país realmente este es un logro más de nuestro gobierno en relación a asegurar la prevención la atención y también este tipo de enfermedad que requiere un tratamiento costoso una infraestructura costosa pero que realmente se cumple con ese amor ¿no? de garantizar de manera gratuita todos los servicios de salud yo le agradezco doctora gracias por habernos acompañado gracias por habernos brindado esta entrevista y nosotros vamos a invitarlos a continuar con canal 4 la mejor televisión ya regresamos vamos a la pausa